Juan de Dios el Liberato nos hizo el llamado para que asumieramos esta casa y este caso de Doña Santa Andrejo y Don Mario y nosotros dijimos que sí, que íbamos a asumir la pintada de la casa completa y hoy nos trasladamos aquí precisamente a cumplir, como ustedes pueden ver ya la casa está prácticamente pintada, es una casa humilde, de madera pero que ella tenía la necesidad de que le tomara en cuenta para pintarle su casa como pueden ver nosotros ladamos aquí con, nuestro camión está cargado de pintura así que eso confirma de que hasta que la casa no esté pintada completa no nos vamos de aquí porque el objetivo es cumplir con la palabra empeñada yo que no soy pintor, di mi brochazo y la verdad que me gustó la experiencia pero lo más importante es que Doña Santa Andrejo y Don Mario se sientan contentos, felices y que los televidentes y a ustedes así es, y que los televidentes del programa Calor del Pueblo, de Juan de Dios y todo el equipo ya pues vean que cumplimos la palabra empeñada aquí nos encontramos con Doña Santa si quiere decir algo, Doña Santa, Don Mario si, nosotros estamos alegres y contentos en primer lugar con Dios porque dice el libro de eso, de amar a Dios sobre todas las cosas hay que darle en primer lugar alegre de estar con ustedes, de todito aquí porque verdaderamente le dieron su mano a personas necesitadas como nosotros nosotros estamos más que contentos le deseamos feliz día y que en este 2022 sean apremiados no con dinero, dinero no es todo que Dios nos los cuide, nos los coime de bendiciones y que puedan echar hacia adelante y que lo que ustedes están haciendo hoy con Mario y con Santa Trejo lo hagan con otras personas que también necesitan porque Dios dice ayude en el que necesita yo me sentía un poco cosa cuando yo hice la llamada porque yo dije bueno señor pero me han osequiado madera pero y para yo pintar la casa y oigo como que están hablando sobre a este señor y llamé hijo, donde Dios de una vez lo llamó a él gracias mi hijo, tú mereces fuerte abrazo bueno a mí me llamó poderosamente la atención de que doña Santa Trejo y don Mario pues su inquietud, su preocupación, su deseo era poder pintar su casita yo entiendo que no no es una cosa del otro mundo pero para ellos sí que son de caso de curso es una necesidad grande que el gran poder de Dios le conceda lo que su corazón desea bueno todo no ha sido trabajo debo decir que doña Santa y don Mario pues se comprometieron con guardar un almuerzo y aquí hay una jaiba miren que son de madre la cual vamos a degustar así que a ustedes allá al equipo de calor del pueblo a los Juan de Dios a todos el equipo completo que siempre les acompañan aquí estamos cumpliendo como pueden ver ya la casa está prácticamente terminada me hago acompañar de un grupo de líderes políticos y sociales de aquí de la comunidad y de restauración Andrés que está allá en la esquina Braulio que está por allá Alex Carela el Jay que es el que ha dirigido la obra